No, pues yo creo que cuando entré aquí a la cepa, ¿verdad? A cepa, este... Pues yo venía con malas intenciones porque realmente sí me iba a ir de aquí el día viernes porque lo vi un poco aburrido, de verdad, soy sincero. El sábado, dije, el sábado no voy a juntar metal porque eso es mi trabajo. Pero vi que sí fueron varias palabras buenas, buenos consejos, buena actitud y me salió bien efectivo todo lo que yo quería. Gracias a Dios, hablé con mi madre, gracias a Dios, está contenta porque dijo que nunca pensaba que me iba yo a llamar. Esa fue una sorpresa, la otra sorpresa, tengo una hermana que jamás yo la había visto y nunca la había escuchado con su voz y el domingo en la noche ella me llamó. Un abrazo para mi canal, la que está en Texas. Y bueno, yo doy gracias a todos ustedes porque sí me abrieron los ojos y ahora sí, de por sí soy contento, pero ahora estoy más contento, todavía más sonriente. Y gracias, Fran, gracias a tu hermano también, Raúl, que ese casi me fue a traer con grúa, verdad de Dios. Pero bueno, ahí estamos, carnalito, muchas gracias. Gracias, gracias, Fran.